Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos Fue con el Señor Ya pronto se oirá en las noticias que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde, que aquí muchos, ese pueblo era el pueblo ¿Dónde está ese pueblo que adoraba? ¿Dónde está? Ya no sé si mucho hay nadie ya Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los ministros de Alhambra, ¿dónde está? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo muy infioso? ¿Dónde está? Ya no se ve a nadie ya Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Está la juventud de esta iglesia y las hermanas del día de oración Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está? Ya no se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor Alguien con vos de la mezcla le extrañe ese pueblo, aquel pueblo ya se fue con el Señor